Es un artículo en donde utilizo técnicas de la estadística, de las ciencias de la computación y de la lingüística para analizar el texto de notas de prensa que han reportado u observado hallazgos de fosas clandestinas en el país, desde 2006 hasta 2019, para obtener o identificar las características o patrones geográficos en donde se reportan estos hallazgos de fosas clandestinas. Pues ha tenido un papel muy importante. Lo que es importante tomar en cuenta es que siempre que analizamos un fenómeno de violencia o de graves violaciones a los derechos humanos como son la desaparición de personas, pues todas las fuentes van a tener algún tipo de sesgo. Ninguna de las fuentes va a estar observando el fenómeno en su totalidad. Entonces siempre es importante o hay que tratar de recurrir a la mayor cantidad de fuentes. Por ejemplo, no solo los registros oficiales, sino también, por ejemplo, fuentes no oficiales como la prensa o colectivos de familiares en busca. De esta forma vamos a poder ampliar un poco más el universo de registros que tenemos de un evento y poder conocerlo un poco más a fondo. Entonces justo la prensa en México ha tenido un papel muy importante porque ha aportado datos de desaparición y hallazgos de fosas clandestinas que no siempre obtenemos a través de fuentes oficiales. Desde finales de 2006 hasta la actualidad, pues la prensa ha tenido la capacidad de observar el fenómeno de la desaparición en diferentes entidades y justo nos están aportando datos que a veces no tenemos por parte de las fuentes oficiales. No solo nos dan, por ejemplo, las cifras de cuántas fosas clandestinas se han localizado en ciertos estados, en ciertos municipios, sino que también nos dan información que puede ser útil para estudios de contexto. Por ejemplo, las descripciones geográficas de los sitios y cómo cambian estas descripciones con otras fuentes, justo como pueden ser las fuentes oficiales. Pues es importante sobre todo para conocer, por ejemplo, en dónde se están localizando las fosas clandestinas y poder generar estudios en donde nos puedan dar pistas sobre en dónde más se podrían localizar fosas clandestinas. No solo ahorita tenemos el problema de que se están localizando fosas clandestinas y que hay que identificar cuerpos de las personas que han sido exhumadas de estas fosas clandestinas, sino que justo desafortunadamente todavía no hemos localizado todas las fosas clandestinas que hay en el país. Pues desde 2016 en el programa Derechos Humanos de la Ibero hemos sistematizado notas de prensa que han observado hallazgos de fosas clandestinas en el país. Es prensa escrita nacional y local, entonces tenemos un poco más de 3.000 registros de notas de prensa. Lo que aquí es diferente es que justo tenemos texto, son datos que no están estructurados como en una forma habitual, por ejemplo, en hojas de cálculo que tienen filas y columnas. Aquí más bien tenemos texto de la nota que viene en muchas formas, con puntuación, etcétera. Entonces tenemos que prepararlos para poder ser analizado y tener información que justo a veces no se toma en cuenta. Entonces aquí es en donde entra la minería de textos. La minería de textos es una técnica computacional, estadística, que nos permite obtener, preparar y analizar información que justo no está estructurada de forma habitual. Entonces podemos obtener, por ejemplo, el texto de las notas, prepararlo y así obtener como información o sacar otros patrones que no necesariamente obtenemos siempre que tenemos como una hoja de cálculo normal, no como un Excel. Entonces de esta forma, pues justo podemos aprovechar más la información que tenemos porque justo ya también tenemos la capacidad computacional pues para poder hacer esto. Entonces, por ejemplo, se preparan los textos, se organizan de cierta forma para que las computadoras ya puedan analizarlo y de esta forma pues ya podemos aplicar otras técnicas estadísticas de la lingüística computacional, pues para hacer lo que en este caso hicimos en el artículo, que es sacar los patrones en donde se localizan fosas clandestinas en el país con base en lo reportado por la prensa. Justo pues con la información que se ha producido, por ejemplo, de fuentes no oficiales como son las notas de prensa, pues ahí tenemos información que a veces no nos dan por parte de las fuentes oficiales, ¿no? Por ejemplo, las descripciones geográficas de los sitios. Por ejemplo, en donde es más común que se localicen fosas clandestinas en un estado a diferencia de otro. Entonces así podemos conocer un poco más de los patrones, ¿no? Cuáles son los sitios en donde se están localizando en un estado o en otro y pues de esta forma tener un poco más de información que les sirva a las autoridades y a los colectivos de familiares en búsqueda. Sí, pues es interesante. Sin duda hay diferentes tipos de notas que reportan los hallazgos, ¿no? A veces unos de como de justo nota roja o hay algunos que ya van cambiando conforme el tiempo, ¿no? Que ya es como periodismo más de investigación y que justo dependiendo la nota pues tenemos acceso a más información o a menos información, ¿no? Lo que creo que es importante es que por lo menos sí exista cierta preparación o por lo menos cierta capacitación en los periodistas para poder reportar los hallazgos de forma adecuada. Entonces creo que esto es lo importante. Creo que a lo largo de los años ha cambiado un poco la redacción y sí se ha vuelto un poco más cuidadosa, la verdad. Pero creo que todavía se pueden hacer otros esfuerzos sobre todo para cuidar un poco más la información en cómo se reporta y que pueda hacernos útiles para diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, los colectivos de familiares, las autoridades, organizaciones o academia que estamos analizando los hechos y que pues bueno, justo tenemos una fuente muy importante que nos está dando datos que no necesariamente podemos obtener por parte de otras fuentes. ¡Gracias!